que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos se le dice adiós al Ferrari Portofino M porque el Renault Spider marca su final y bueno, según como se pudo saber el famoso formato convertible de techo duro iniciado con el modelo California y mejorado con diversas evoluciones llegó a su fin con la llegada de la variante capotable del modelo Roma y bueno sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno como sabemos hace algunos días Ferrari reveló el nuevo Ferrari Roma Spider, la variante convertible del famoso y elegante coche Coupé de Maranello y bueno una llegada que por lo que parece traerá de la mano un adiós como consecuencia y bueno y es que ahora se sabe que el Ferrari terminará la fabricación de su coche escapotable con techo rígido y modelo de entrada o sea, perdón el Ferrari Portofino M tal y como confirmó un portavoz de la automotriz italiana a los del medio Road & Track el día jueves y bueno y con esto el Ferrari el Roma Spider presentado el reciente día jueves reemplazará al modelo Portofino M en la alineación de la marca Ferrari como el descapotable de nivel de entrada de la compañía Maranello y bueno utiliza el mismo profulsor biturbo tipo V8 que tiene como potencia 620 caballos y distribución de a 102 más 2 pero evita el complejo y pesado techo duro retráctil para optar por una capota blanda con tela mucho más ligera y más tradicional y bueno el Portofino M es una evolución del Ferrari Portofino que fue presentado en el año 1017 el cual era el sucesor del California T y este a su vez del California y bueno el linaje se remonta al año 1008 cuando el California original poseía un bloque atmosférico tipo V8 de 4,3 litros que tenía como potencia 490 cb y bueno el apodo T se agregó junto a dos turbocompresores en el año 1014 aumentando la potencia hasta tener 560 cb y bueno la potencia se elevó nuevamente a 600 cb cuando se empezó a llamar Portofino en el año 1017 luego nuevamente a 620 caballos en el año 2020 con la introducción del Portofino M y bueno aquello es un promedio de 10.6 cb ganado por año de producción y si alguien tiene curiosidad por saberlo es bueno si bien el Portofino M y sus antecesores nunca pudieron estar a la altura de la experiencia de conducción pura y ultra capaces de sus hermanos más deportivos aún así encantó a cualquiera y bueno se espera que este Roma escapotable pueda llenar los zapatos adecuadamente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao mira chau chau